En realidad este concierto nunca tendría que haber existido porque terminamos el año pasado en noviembre en Benidorm con un concierto que grabamos para un DVD que sacamos y se supone que era el último que hacíamos con esta ropa, con la escalera puesta de esta forma, con este repertorio de canciones, porque estamos cambiando todo para este año, pero no por algo nuevo, sino por una segunda vuelta de este mismo disco. Y nos habéis pillado en medio, así que a partir de marzo mostraremos esto mismo de otra forma. Y luego a partir de octubre, más o menos, cuando terminemos los conciertos de este año, ya sí queremos grabar un disco nuevo, con canciones nuevas, pero no saldrá hasta el 2013. Me encantaría que todo eso luego fuera verdad. El calendario es una cosa y luego pasan otras cosas, pero esa es mi idea mental, mi ideal mental. Este espectáculo en concreto es un poco engañoso, porque como digamos que vamos hacia el mundo de las vedettes y todo eso es un poco un vestuario que es una recreación de algo que nos gusta, pero no es nuestro vestuario habitual. Pero vamos, dicho esto, creo que para cualquier persona que, bueno, iba a decir cualquier persona que se sube en escenario, no, cualquier persona que se levanta de la cama debería ser importante lo que se pone, cómo se lo pone, porque es la forma que tienes de que los demás te vean. Y es como yo quiero que tú me veas. Entonces me parece muy importante cómo yo quiero que tú me veas a mí, la moda es eso.